Estamos en el kilómetro 24 y medio vía la costa, en Ecuagénera, Orquídeas del Ecuador. Aquí cultivamos muchos géneros de orquídeas. Este es el género bandas. Como ustedes pueden ver, la riqueza que tenemos en colores. Todo esto usted va a aprender cómo hacerlo, cómo cultivar el 9 de julio, aquí en el kilómetro 24 y medio vía la costa, en Ecuagénera, Orquídeas del Ecuador. Les esperamos.